Aquí quiero traerles hermanos otra historia que me encontré en Twitter, en una cuenta que comparte análisis, etc. distintas cosas y comentarios más teológicos, es decir, cosas un poco más cultas, más informadas si quieren. Pero este tuitero contó una historia que me gustó mucho y que después estuve mirando y la encontré en otro lugar y comprobé que efectivamente era una historia verdadera contada además en primera persona. Y este tuitero incluyó la historia y se las cuento. Se las cuento como él la cuenta. Dice, había un muchachito protestante de seis años que había escuchado a sus amigos católicos que rezaban el Ave María. Y le gustó tanto que la memorizó y la rezó todos los días. Y un día, entusiasmado, fue donde su mamá y le dijo, mira mami, esta oración tan bonita. Y le rezó el Ave María completa a la mamá. La mamá se horrorizó y le dijo, nunca más vuelvas a rezar esa oración. Es una oración supersticiosa que los católicos que adoran ídolos y que creen que María es una diosa, rezan. Y María es una mujer como cualquier otra. Así que ven, acá, toma tu Biblia y léela. Y acá está todo lo que tú necesitas para tu vida. Y claro, a los seis años, nuestros papás son todo. Y entonces este niño, a partir de entonces, dijo, este niño dejó de rezar la oración y comenzó a pasar más tiempo con la Biblia. Especialmente en la medida en que iba aprendiendo mejor a leer. Un día, leyendo el Evangelio, vio un pasaje donde estaba la anunciación del ángel, la Virgen María. Ya había pasado el tiempo, ya podía entender mucho mejor. Entonces, lleno de alegría, fue donde su mamá y le dijo, mami, mira, he encontrado en la Ave María la religión, la oración que rezan los católicos en la Biblia. Ave María, llena de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y eso es lo que está en la Biblia, en la anunciación, pues. ¿Por qué la llamas una oración supersticial? Entonces, la mamá en esa ocasión no tuvo ninguna respuesta. Y lo único que le dijo, no, ya sigue leyendo tu Biblia, sigue leyendo más cosas. Justamente, poco después, sigue leyendo y se encontró la escena del saludo de la prima Isabel a la Virgen María. En el canto de lo que llamamos el Magnífica. Y en la que María anuncia, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O me llamarán bendita, como hay algunas traducciones. Entonces, ahí el niño dijo, creo que esto mejor no se lo digo a mi mamá, porque la última vez que yo le mencioné lo que dijo la Biblia sobre la Virgen María, se quedó desconcertada. Pero lo que voy a hacer es que voy a comenzar a rezar el Ave María de nuevo, porque es bíblico. Y entonces, todavía niño, acá tenía 10 años, y el niño este sentía una gran satisfacción en dirigirle estas palabras a la Madre de Dios. Cuando cumplió 14 años, vio que su familia estaba de pronto discutiendo sobre la Virgen María. Y dice, mira, todas mis familias protestantes decían, mira, ella es una mujer como cualquier otra. Sí, es una mujer como cualquier otra, porque esto no aparece en la predicación de Jesús cuando le dicen a Jesús bendito el vientre que te llevó. No, más bien bendito, contesta Jesús como si ese fuera un argumento para decir, Jesús mismo es el que baja de cualquier pedestal a la Virgen. Entonces, este muchacho ya a los 14, después de escuchar estos razonamientos, ya no aguantó y lleno de indignación le dijo, María no es como cualquier otro hijo de Adán, simplemente no lo es. El ángel en la Biblia la llama llena de gracia y bendita entre las mujeres. María es la madre de Jesús y en ese sentido es la madre de Dios. Ojo, como saben ustedes hermanos, esta que María Teotocos, o sea en griego, madre de Dios, María Teotocos es un concepto que requirió una gran pelea en los primeros siglos del cristianismo y terminó con esta proclamación en el concilio de Éfeso. Y fue una declaración hecha después de un gran debate bíblico y teológico de la época. Este chiquillo no sabía nada de eso. O sea, no había estudiado 14 años, lo único que había hecho era en su ambiente protestante repetir el Ave María. Pero repetir el Ave María y ver que estaba confirmado por las Sagradas Escrituras. Entonces, el niño en esta discusión dijo lo que el sentido común le decía por el amor y por las Sagradas Escrituras. Entonces dice, no hay ninguna dignidad a la que cualquier criatura pueda aspirar que ser la mamá del Salvador. Y el Evangelio dice que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada. Entonces, ¿por qué ustedes tratan de despreciarla? Su espíritu no es el espíritu del Evangelio o de la Biblia. Lo que ustedes están discutiendo no son los fundamentos de la religión cristiana. Y claro, todo el mundo se quedó ahí paralizado por la remetida de este chiquillo de 14 años. Que hubo un momento del silencio y de pronto la mamá del muchachisto, lo que le había dicho, no, los católicos son adoradores de otros dioses, ¿no? Reventó en llanto y dijo, Dios mío, me temo que mi hijo va a terminar un día uniéndose a la religión católica, a la religión de los papas, que, o sea, por si acaso, papista para los protestantes, especialmente los protestantes del pasado en Estados Unidos, era uno de los mayores insultos que podían dar, ¿no? Y curiosamente, este llanto de la mamá convence al chiquillo, ¡Ah, verdad, no había pensado en eso! ¡Puedo ser católico! Y después de poco tiempo, a los 15, este hijo se convenció de que la religión católica era la verdadera y la auténtica y decidió entrar a la iglesia y se convirtió en un evangelizador ardoroso de la iglesia católica y especialmente de la Virgen y del Ave María. El tutero sigue contando, algunos años después de su conversión, este protagonista de nuestra historia se encontró con que su hermana se había casado. Después del matrimonio, él quiso saludarla y abrazarla, pero la hermana lo rechazó y le dijo de manera indignante, tú no tienes idea todo lo que amo a mis hijos, pero si algún día de ellos uno quiere ser católico, antes les clavaría una daga en el corazón a permitirles que abracen la religión de los papas, de los papistas. Imagínense esta furia que muchos de nuestros hermanos donde han visto todas estas nuevas corrientes protestantes son muy similares, ¿no? O sea, no al punto de que te voy a matar o mataría a mi hijo, pero bastante cercano, ¿no? La furia anticatólica muy alentada, digamos, por sus mismas autoridades protestantes, ¿no? Y el tuitero sigue narrando, sin embargo, esta hermana de este evangelizador convertido al catolicismo, muy pronto cambiaría de opinión como sucedió con San Pablo en camino a Damasco, ¿no? La conversión de San Pablo. Sucedió que uno de sus hijos cayó seriamente enfermo y los doctores no le daban esperanza de recuperación. Y este hermano que había sido rechazado tan brutalmente por su hermana, por ser católico, por haber traicionado la fe de la familia, digamos, entre comillas, y haberse convertido en católico, este hermano apenas supo, la fue a buscar al hospital, sin preocuparle de que podía ser rechazado de nuevo, y le dijo con mucho cariño, hermanita, tú obviamente quieres que tu hijo sea curado, entonces, mira, te propongo esto, haz lo que te pido, recemos juntos un ave María, prométele a Dios que si tu hijo se recupera, vas a estudiar la doctrina católica, no te digo que te conviertas al catolicismo si no estás convencida, pero la vas a estudiar, y luego que las conclusiones te lleven a la decisión que tú quieras, miren qué bonito, y le dijo que te lleven a las conclusiones que tú quieras, sea cual sea el sacrificio que tienes que hacer, ojo, esta es la parte, la parte, digamos, auténticamente bella, sea cual sea el sacrificio que tienes que hacer, entonces, ya ante ese escenario, la hermana dijo, muy bien, inicialmente había, era un poco, un poco reacia, pero estando en juego lo que estaba en juego, rezan, y al día siguiente, la, el hijo está completamente sano, los mismos, los médicos dicen, este es increíble, la Virgen María había cumplido con su promesa, y la hermana comenzó a estudiar la doctrina católica, después de muchísima preparación, fue bautizada en la iglesia católica, porque ella venía de una, ellos venían de una denominación protestante, que no tiene bautismo trinitario, o sea, que no es válido, fue bautizada en la iglesia católica, con toda su familia, o sea, con los hijos, con los hijitos, con el que se había curado, y con el esposo, y pidió que su hermano menor, fuera su padrino, porque dijo, tú has sido mi apóstol, y la parte más bella, es que esta narración termina diciendo, ese niño, ahora es el sacerdote, que les está contando esta historia, es un sacerdote, claro, me imaginaba a alguien, con ese celo evangelizador, y con esa confianza profunda en María, es un santo en proceso, para atreverse a decirle a la hermana con un hijo muriundo, recemos un ave María, y confiarse en la madre de esa manera, en que la madre iba a responder, es una fe que necesitamos, y saber que nuestros hermanos en la fe, católicos, en cualquier parte del mundo, están viviendo así su fe, es muy reconfortante, muy inspirador, porque nos mueve a decir, mira, si yo alguna vez tengo alguna duda, ya sé que no solamente estoy en la religión verdadera, sino que tengo que tener el ardor de saber, que esta es la religión verdadera, y que tengo que testimoniarla, y predicarla, con una gran confianza en Dios, y con mucho amor, que tengas un buen día, y con los muchos días, Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.